Esos locos piel con piel dieron el calor Más que un té, más que el hogar, ningún espectador Para la película de amor Late fuerte corazón, a ese hay que escuchar Le dijo a ella y sonrió, y el más enamoró La música, los andes, la ilusión Tan alto está tu amor, del hilo de pasión Mi voz, con dulce magia me atrapó Tan alto está tu amor, tan hondo me tocó Mi voz, con dulce magia respondió Mi voz, con dulce magia me atrapa Mi voz, con dulce magia me atrapa Mi voz, con dulce magia respondió Tan alto está tu amor, del hilo de pasión Mi voz, con dulce magia me atrapa Mi voz, con dulce magia me atrapa Mi voz, con dulce magia me atrapa Tan alto está tu amor, tan hondo me tocó Tan alto está tu amor, tan hondo me atrapa Gracias.